dar a mi hijo mi gatito mi gatito engreído le decimos gatito porque él trabajó una vez en una obra de teatro en los aristogatos por eso que es el gatito mira estos son los carritos típicos los taxis imagínate taxi cholo se llama y bueno acá está el chifa wing wine bueno este es el famoso pollo a la brasa su ensaladita y la inca cola a ver el aquisito trajo mira qué rico pero vas a comer todito sí patricio muy bien mira esa pamita chiquitita cómo se llama tu plato lo hemos saltado bueno ahora un heladito el vialeto de donofrio y lo vamos a combinar con unos quequitos a ver por favor secretaria saca la cuchillita qué rico luchín hoy solcito que vas a comer te gusta sí hoy a muy bien me han venido a visitar mis sobrinos y acá les he preparado un helado con una torta yo la he cocinado cuatro horas batiendo y batiendo sí mentira lo hemos comprado vamos a así que vamos a compartir a ver pero quiero hacer la intro de mi video ¿cuál? quiero hacer la intro de mi video ah ya espérate acá pero todavía no has hecho nada no ah ya salud con jugo de no sé qué mango creo que es ¿no? a ver si jugo de mango ah ya bueno gracias y bueno este bienvenido a Perú nuevamente si y espero que lo pases muy bien aquí si acá voy a estar tres meses con el calor de los peranos ah todo el verano todo el verano porque allá en Alemania es todo el invierno ahorita están bajo cielo mucho frío mucho frío así que si ven que estamos comiendo un helado helado buen niño no arrápense más bien si bueno este muchísimas gracias ya ahora seguimos nosotros en un ratito más este helado de lúcuma ¿no?